Un día más, un año más, que estoy volviendo a la neblina, en el salido de la noche malicina, que tienes el tiempo a la luz de regresar. Yo te llamé, mi vida y mi sol, porque tu padre es el roquete, me fue rastrando al igual que la giseta, y su fina y el mismo mal te castigó. Mi vida y mi sol, yo te soñé en la novela de Lucía, y te encontré después de mi destino. Te rompo en vuelo, los caminos de los sueños, y te van a hacer sueños por salvarte de la muerte. Siempre la nieve, castigando al vuelto a ver, y yo por esa soledad, mi vida y mi sol. Aún te vuelvo como la casa de París, igual que ayer te veo, y te presiento, pero siempre, ya no vienes a mi encuentro, mi vida y mi vida y mi vida. Un año más, que tú no estás, y nuevamente la de un día, para el recuerdo de mis noches malicinas, y en el recuerdo nuevamente volviendo. Un año más, que tú, 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 que tú. Te vuelvo como la giseta, y en el recuerdo, y en el recuerdo, y en el recuerdo, el recuerdo, regreso tus manos, y el recuerdo de mi olor, igual que ayer, igual que hoy, y siempre igual, mi vida y mi sol. Yo me soñé en la novena noche Y te encontré después de mi destino Te cortó fuego los caminos de los sueños Y te iban a los sueños por salvarte de la muerte Siguí la nieve castigando al ventanel Y yo con esa soledad Y yo con esa soledad